¡Suscríbete al canal! 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 No. Si te sufras de la malade poitrina, es una malade que me causa de mi piel. Si te pones una granja para comer cada día, me gusta. ¿Y María y Petit? ¿Eso es que yo me voy a dejar? No. No, es solo si la enfermedad se desarrolló en la cocabaya del mundo, es que es por eso que vamos a comenzar el tratamiento. ¿Quién es el tratamiento? Hay un remedio que se desarrolló la enfermedad. Hay un tratamiento y me gusta el corazón. Solo eso es para hacer, es para hacer un granito cada día, durante unos meses. Si... Bueno, si comer bien, ¿es que no te apete? ¿Y si me aprende un remedio de las fechas? Májé bien, a cremé de fey, kábo a fós. Men yo paka bari maladi ya. O konon ka malad, epi walé tené l'hôpital. Sak píred la. O kamem bay, mari ou, pí titou, zami ou, jem nan. Máre, mé pren gren. O konoppen n Máre tu mánija? Máre tué yon? Où de remède seulement pour prent? Si des fois le corps est faible et on tombe malade, il y a plus de graines pour prentre toujours. Kone. Máfi ni koné si... Máril je n'ai pas vu tel. Si máré? Kifeb me pés d'un péremède là. Bueno, el remédio es más buenos a los que tratan de ser bien. Es normal, todos los remédios no tienen problemas. Pero desde hace mucho tiempo, he servido a los remédios. No tienen problemas. Yo soy el corazón. Bueno, es eso. Yo soy el corazón. Yo soy el corazón. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Muchos problemas con el marido. Las enfermedades son grave. Es una enfermedad. La mayoría de las enfermedades que se desarrollan las enfermedades, son dos años después de que se tratan de ser bien. Por eso es importante, las enfermedades que se tratan de ser bien. Y, por eso, no tienen problemas con el remédio. Las enfermedades que se tratan de ser bien. Las enfermedades que se tratan de ser bien. Las enfermedades que se tratan de ser bien. Y, por eso, las enfermedades que se tratan de ser bien. Y, por eso, las enfermedades que se tratan de ser bien. Si supongan las enfermedades que se tratan de ser bien. Vas точar para tener un remédio. Si, tú tienes una fibra de clearly, te sor Sonido a todo el perro de todos, y se va abrir cada samedi, y se va a un buen rendezvous en la que no déranger el trabajo. Yo comencé a probar una pila, pero yo aprendí una pila de la discapacidad y de la gente. Es una pila fácil para detectar, y se puede detectar fácilmente. Yo tengo un film que está probando negativo, pero yo no voy a pasar la gente. No, no, no. Y si tú tienes que tomar una granja, yo no puedo crecer en ella. Yo pensé que no es fácil para que me traje un remédio. Pero es fácil. Cada día me trajo una granja de mal dormida y cada día me trajo una consulta y darme una granja. ¡Sita! No, no, no. Gracias por haber cambiado los rendezvous para mi reuniones de la Régine. No es problema, no quiero decirles para seguir el tratamiento. No, no hablo de nada. ¿Tienes alguna otra pregunta que me ha preguntado? Me sentí muy bien, ¿no es casi terminada? ¿No es verdad? Sí, mi hijo es de los últimos años y por finir. ¿No hay prescripciones? No es muy malo. Gracias, a pronto. Si no prende la graine médicale, es la mejor manera de evitar la enfermedad de la poitrina. Si no le apbete la información de la comunidad, Así muy importante que el Departamento de la Pública tiene que ir a la parada de todas las mujeres. Porque la gente de la familia gratis o que estábamos con él. Y si no le apbete la gente, nos vamos a hacer en la gente. Y si no le apbete los clínicos que se han abbete. Y si no le apbete en la gente. Y si no le apbete los clínicos que se han abbas. Y si el doctor o que los clínicos que estábamos con él, nos vamos a hacer en la gente que estábamos con él o que vamos a hacer en la gente. Esto es una forma de pagar las mismas informaciones. Número 1. Chéri, voy a dormir. Ok. Presculez bien. Tique, ¿qué es lo que yo tengo para los remédios? Me encanta, ¿no? Me encanta, chéri. Me encanta. Me encanta. ¿Qué? Guay, voy a dormir. ¡K5! Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué죠? Gracias por ver el video.